Rueda el santandereano y vamos a las acciones. Aquí está Acuña, el hombre que inicia la jugada, el pase de Teófilo Gutiérrez al fondo, el árbitro equivocadamente determina que hay penalti, el asistente tampoco le colabora, por eso la reclamación, mire, la repetición de la jugada se tira, es clarísima la forma como simula la falta. Por eso la reclamación, mire, la repetición de la jugada se tira, es clarísima la forma como simula la falta. Acuña estaba seguramente el árbitro impresionado de un, entre comillas, un trato que me parece tampoco hubo, porque el jugador del América de Cali, que es exactamente el lateral, Monroy, evita el contacto con el delantero y esto por supuesto significa la primera anotación para Junior a través de Haider Palazzo. Quinto gol en el campeonato para el lateral derecho de Junior.